No solo en tierra caliente hay hombres muy decididos También allá por Coahuila ha nacido un gallo fino Que no tiene miedo a nada ni le importa el peligro Es un gallo muy piccolo al que le quiero cantar Con el apodo de Scooby él se hizo muy popular Trabajando duramente él ha sabido cantar Su nombre de negocios también es muy decidido Vive la vida recia porque a nada le ha temido Repiere que es solitario que cante este corrido Le gusta mucho ir al reo para pasar un buen rato Este compadre tiene amigos de Hierro y Guanajuato Mucha caniza, cateca, sinaloa y de Durango Y no te me aguites, compa, Scooby Y el compa tiene un amigo que es del mérito Chihuahua Barriz es su mero nombre y no se raja pa' nada Radican en Taylor, Texas, de la Unión Americana Le gustan mucho los bailes y también enamorar Mando cerveza y vino con amigos de verdad Cuando se sienten mareados, traen algo pa' controlar Viejo no está, me despido, si pongan mucha atención Aquí termina el corrido, el compa y el ciburón Un amigo muy sincero, un amigo de corazón Por todo tierra caliente, como hay hombres decididos De una familia decente, ha nacido en un lugar fino Le gusta rifar su suerte, porque ese es su destino Pastor Sánchez, él se llama, por mucho muy conocido Ha tenido unos fracasos, pero los ha resumido Con valor y con coraje Porque él es muy aguerrido Y el juez es un hombre fino Tiene valor y talento Es un rayo decidido Con los espolones puestos Listo para cualquier ruido Y defender su pellejo Vive la vida muy recia Paseando con sus amigos Y han querido dar pa' abajo Envidiosos, envidiosos, envidiosos Pero no quieren entrarle Porque miedo le han tenido El bach de Michoacán Por mucho muy conocido Por mucho muy conocido Le gusta andarse paseando En los estados míos Unión con su familia La que siempre lo ha querido Pastor Sánchez, él se llama El huache pa' sus amigos Por ahí dicen que se mueven En los negocios prohibidos Señores, yo no sé nada Solo canto socorrido Yo soy puro michoacano Con mucho orgullo Con mucho orgullo lo digo Conozco todas las sierras Sus veredas y caminos Así como montón toro Ganó mi pueblo de Chivo De Paz y al Antiquilleo También en Paso de Núñez De Apaxi, Ganal, Limón De Oropan hasta Morena Allá por la Nueva Italia Tengo una linda morena Me gusta la mala vida Y me critican por eso Me gusta la manta fiala Y aunque me la den a peso El parota se me apoda Me gusta la vida recio Y hoy te voy Tierra Caliente Caracuelo, tierra de hombres Pa'l que quiera investigarlo Mi ropa la lavo en casa Dejan lo que estoy hablando Que nadie lo había parido Que ni trabajo de aquí Arriba mis michoacanos Que saben jalar parejo Por esa que me pere bonita Les he compuesto estos versos A ti mi tierra caliente Y mi despedida Te dejo Es que no me voy Y me llevan Voy mi delito a pagar Que me toque solitario Para empezar a pistear Adiós mi tierra caliente El estado de Michoacán Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Yo soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Nogales También agua priesa También agua priesa Y es puro solitario Con paz Esa cárcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que jugarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Me gusta tener amigos Que sean decididos Ese rancho de la palma Tengo tantas ganas De volver Vuelvo a ver La lealdad de un pistolero Se le aplaude Se le aplaude Se le admira Porque son hombres completos Nunca andan con la mentira Y traen en su intimidad A los que traen en la vida Cuando cumpleaños el jefe Siempre salen los regalos Unos le traen sementales Otros traen carros del año Otros arriesgan su vida Y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarino De un acérrimo enemigo Era el que más estorbaba Y emprendió su camino Y barribarse la suerte A buscar a aquel bandido Tú le estorbas a mi jefe Y matarte lo he planeado Toda la gente del chaca Por doquiera te ha buscado Esta vez vengo por ti Tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos Barbarino Barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido Se le dibujó la muerte Y lo subió a su mariquis Para llevárselo al jefe Tengo mucho dinero Para regalarle un carro Discúlpeme usted señor Estos presentes son caros Habrá la cacuela jefe Ese es mi humilde regalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando yo muera ¿Cómo te agradecería Que pusieras en mi tumba Todo te ya se mezcá Porque sé que de morirme De una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Como si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis ojos Pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás Música De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música Y no más los botellos Paisanos Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Como si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo De mis locos Pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás Música De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música 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 Paren por estas señores Aquí les traigo un corrido Música Y se los voy a cantar Se los dedico a un amigo Su nombre Homero Escuadra De Michoacán El nacido Música A él siempre le gustó Andar en lo más prohibido Música Donde se rifa la feria Ya saben De lo que digo Por eso creo que merece Que le componga un corrido Música Le gusta jugar los dados Los gallos Y la baraja Música Le gusta apostar pesado Saben Que nunca se raja Homero Dice sonriendo Para eso es que uno Trabaja Música En los negocios Que andamos Existen muchas envidias Música Cuando menos te lo esperas Te traicionan los de arriba Y para el colmo de males Hasta tu propia familia Música Quiero mandar un saludo A toditos mis amigos Música A todos los malandrines De los Estados Unidos Compitas No se me agüiten Y aquí les mando Un suspiro Música Le gusta jugar los dados Los gallos Y la baraja Música Le gusta apostar pesado Saben Que nunca se raja Homero Dice sonriendo Para eso es que uno Trabaja Música Música Teresita otra vez Vengo a verte Y a tu casa Y a tu casa Te vengo a cantar Música Pa' decirte Lo mucho que te amo Música Música Y a tu casa Te vengo a cantar Música Música Yo te traigo este ramo De flores Que en el campo Me las encontré Música Son bonitas Son bonitas De muchos colores Con tus besos Las perfumaré Música Música Tus caricias Tus caricias Me roban la calma Yo contigo Me quiero casar Música 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 Teresita Te doy mi palabra Que mañana regreso por ti Música Y en la noche serena y callada Y en tus brazos seré muy feliz Música Música Teresita Te traigo en el alma Por bonita manera de amar Música Tus caricias Me roban la calma Yo contigo Me quiero casar Música 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 Por ahí me dicen el necio Que voy contra la corriente Música Que tú no me quieres nada Que solo soy tu juguete Quererte me da la gana Música Si soy necio es por mi suerte Música Todos los que me critican Se nota Se nota Que no han amado Música Si ser necio es amar mucho Soy de hueso Colorado No hay más bonito en el mundo Música Música Que vivir Enamorado Música Aunque me digan el necio No cambio No cambio mis sentimientos Hasta que estés conmigo Hasta conseguir tus besos Hasta que me digas Te amo Me declaro Me declaro Si soy necio Música 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 Todos los que me critican Se nota Que no han amado Música Si ser necio es amar mucho Soy de hueso Colorado Música No hay más bonito en el mundo Música Música Que vivir Enamorado Música Aunque me digan el necio No cambio mis sentimientos Música Hasta que estés conmigo Música Hasta conseguir tus besos Hasta que me digas Te amo Música Música Me declaro Si soy necio Música 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 Engañaste mujer Y jugaste con mis sentimientos Música Tú mataste toda la confianza Que se sentía por ti Música Música Ya no he vuelto a creer En amores Ni en dulces caricias Música Música Solo quiero olvidarme De todo este amor Que te di Música 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 Ya no quiero Yo volverte a ver Tu presencia Me hace recordar Dulces besos Y tiernas caricias Que me han hecho Sufrir y llorar Música Música Solo quiero que olvides mi nombre Y Dios sea testigo Música El cariño El cariño Que yo un día te tuve Nunca encontrarás Música Solo sé que te sobran amores Y habrá quien te engañe Música Y te paguen la falsa moneda Que no hace de cambiar Música Ya no quiero Yo volverte a ver Tu presencia Me hace recordar Dulces besos Y tiernas caricias Que me han hecho Sufrir y llorar Música Ya no quiero Yo volverte a ver Tu presencia Me hace recordar Dulces besos Y tiernas caricias Que me han hecho Sufrir y llorar Por todo tierra caliente Como hay hombres decididos Música De una familia decente Ha nacido Música Le gusta rifar su suerte Música Porque ese es su destino Música Pastor Sánchez Él se llama Por mucho muy conocido Música Ha tenido unos fracasos Pero los ha resumido Con valor y con coraje Porque él es muy aguerrido Música Y el hueche es un hombre fino Tiene valor y talento Es un gallo decidido Con los espolones puestos Listo para cualquier ruido Música Y defender su pellejo Música Música Vive la vida Vive la vida muy recia Paseando con sus amigos Música Y han querido dar pa' abajo Envidiosos Envidiosos Pero no quieren entrarle Música Porque miedo Música Porque miedo le han tenido Música Música El hueche de Michoacán Por mucho muy conocido Música Le gusta andarse paseando En los Estados Unidos En los Estados Unidos Unión con su familia La que siempre lo ha querido Música Pastor Sánchez Se llama El hueche pa' sus amigos Por ahí dicen que se mueven En los negocios prohibidos Señores yo no se nada Música Solo canto su corrido Música 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 No solo en tierra caliente Hay hombres muy decididos También allá por Coahuila Ha nacido un gallo fino Que no tiene miedo a nada Ni me importa el peligro Música Es un gallo muy piccolo Al que le quiero cantar Con el apodo de Scooby Él se hizo muy popular Trabajando duramente Él ha sabido cantar Música Su nombre de negocios También es muy decidido También es muy decidido Vive la vida recia Porque a nada le ha temido Pero viene que es solitario Que cante este corrido Música Me gusta mucho ir al reo Para pasar un buen rato Este compadre tiene amigos De hierro y guanajuato Mucho acaní, zacatecas Sinaloa y de Durango Música Y no te me aguites Copa Scooby Música Y el compadre tiene un amigo Que es del mérito Chihuahua Pa' Ruiz es su mero nombre Y no se raja pa' nada Radican en Taylor, Texas De la Unión Americana Música Le gustan mucho los bailes Y también el enamorar Mando cerveza y vino Con amigos de verdad Cuando se sienten mareados En algo pa' controlar Música Y con esta me despido Y pongan mucha atención Aquí termina el corrido El compa y el ciburón Un amigo muy sincero Un amigo de corazón Música 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 Cuando yo muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Música Porque sé que de morirme Me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Música Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Música Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Como si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás Música De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música Música Y no más los botellas paisanos Música Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Música Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás Música De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música Y nos vamos Hasta Ciudad Valles San Luis Potosí Música 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 Que mujer, que mujer Música Música Quisiste verme sufrir Y llorar Música Eres cruel, eres cruel Música Música Pero eso caro lo vas a pagar Música 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 No vas a pagar Música Pero ella tendrá que sufrir, pero ella tendrá que llorar Pero ella tendrá que sufrir, pero ella tendrá que llorar Eso que ella me hizo a mí, Dios se lo castigará Eso que ella me hizo a mí, Dios se lo castigará Música Qué mujer, qué mujer Quisiste verme sufrir y llorar Eres cruel, eres cruel Pero eso caro lo vas a pagar Música Qué mujer, qué mujer Música Quisiste verme sufrir y llorar Música Eres cruel, eres cruel Música Pero eso caro lo vas a pagar Música Música Pero ella tendrá que sufrir, pero ella tendrá que llorar Pero ella tendrá que sufrir, pero ella tendrá que llorar Eso que ella me hizo a mí, Dios se lo castigará Eso que ella me hizo a mí, Dios se lo castigará Música Y esta va para Nancy, Vicky y Lupita Y dale y dale solitario Miren esa chiquita que viene bailando Aquí con este ritmo que yo estoy tocando Con la cinturita se viene meñando Y su cadereo casi me está matando Y que la baile mi compa en Tulas Baila chiquita, baila chiquita Con tu mini falda te ve rica rica Baila chiquita, baila chiquita Que con esos jeans te ves apretadita Baila chiquita, baila chiquita Con tu mini falda te ve rica rica Baila chiquita, baila chiquita Que con esos jeans te ves apretadita Y nos vamos hasta Ciudad Valle San Luis Potosí Música 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 A mí me gusta cantar Cuando tengo que decir Yo canto por disipar Cuando tengo que sentir A mí me gusta cantar Cuando tengo que decir Yo canto por disipar Cuando tengo que sentir Tierra caliente nos da Este ritmo sin igual Que viva tierra caliente Y sus modos de gozar Tierra caliente nos da Este ritmo sin igual Que viva tierra caliente Y sus modos de gozar Y sus modos de gozar Música 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 Guerrero esta es mi región Sus mujeres son Sus mujeres son de honor Te roban el corazón Y te pagan con amor Música Guerrero esta es mi región Sus mujeres son de honor Te roban el corazón Y te pagan con amor Tierra caliente nos da Tierra caliente nos da Este ritmo sin igual Que viva tierra caliente Y sus modos de gozar Tierra caliente nos da Este ritmo sin igual Que viva tierra caliente Y sus modos de gozar Y sus modos de gozar Música 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 Que linda es esa mujer No me canso de mirar Su esencia se hace querer Por sus modos de bailar Que linda es esa mujer No me canso de mirar Pues ella se hace querer Por sus modos de bailar Tierra caliente nos da Este ritmo sin igual Que viva tierra caliente Y sus modos de gozar Tierra caliente nos da Este ritmo sin igual Que viva tierra caliente Y sus modos de gozar Y sus modos de gozar Música 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 Tú eres mi único amor Tú eres la luz de mi vida Tú eres mi amada querida Tú eres mi amada querida La dueña de mi corazón Música Música Te quiero por siempre mujer Te quiero, te quiero, te quiero Por ser tu amor tan sincero No puedo olvidarme de ti Música 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 Que eres mi locura Eres mi ternura Por siempre mi amor Ojalá no cambien Esos sentimientos De tu corazón Música Y dale, dale solitario Y que viva tierra caliente Música 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 Solo porque eres mujer Eres hermosa y divina Eres la luz que ilumina El alma de mi corazón Música Te quiero por siempre mujer Te quiero, te quiero, te quiero Por ser tu amor tan sincero No puedo olvidarme de ti Música Música Cuando estoy muy solo Me siento triste Pienso más en ti Todo eso recuerda Todo mi cuerpo Y me hace vivir Eres mi locura Eres mi ternura Por siempre mi amor Ojalá no cambien Esos sentimientos De tu corazón Música Música Tú eres mi único amor Tú eres la luz de mi vida Tú eres mi amada querida La dueña de mi corazón Música Música Te quiero por siempre mujer Te quiero, te quiero, te quiero Por ser tu amor tan sincero No puedo olvidarme de ti Música Música Cuando estoy muy solo Me siento triste Pienso más en ti Todo eso recuerda Todo mi cuerpo Por siempre me hace vivir Eres mi locura Eres mi ternura Por siempre mi amor Ojalá no cambien Esos sentimientos De tu corazón Ojalá no cambien Esos sentimientos De tu corazón Música 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 El paño que tú me diste bien De mi vida me lo han quitado El novio que tú tuviste bien De mi vida me lo han quitado El novio que tú tuviste bien De mi vida me lo han quitado Después de haberlo guardado Le dije yo lo compré Me tiraste a mi callado Ese pañuelo yo no sé quién Ese pañuelo yo no sé quién Música 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 Como eres la consentida Yo te idolatro con grande anhelo Pero a mí no se me olvida La burla grande de ese pañuelo Como eres la consentida Yo te idolatro con grande anhelo Pero a mí no se me olvida La burla grande de ese pañuelo Que le pida a Dios paciencia Eso le pido a mi Dios Para curar la vergüenza La que pasamos entre los dos La que pasamos entre los dos Música Y nos vamos Hasta tierra caliente Música Y zapateale joven Así bonito Música 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 Soy marino vivo errante Cruzó con la luz Cruzó con los siete mares Y como soy navegante Vivo entre las tempestades Receptando los peligros Que me dan los siete mares Música Música Cuando el mar está tranquilo Y hay estrellas en el cielo Y entre penas y suspiro Suspiro, le hablo a la mujer que quiero Y su hermano me contesta Ya no llores marinero Me dice de siete mares Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo Un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme Justito a mi gran cariño Pero esa no fue mi vida Navegar es mi destino Estrellita marinera Compañera de nosotros Dime que noticias tienes Esas que me traen tan loco Si es que todavía me quieres Dímelo poquito a poco O las altas o las bajas Que me arrastran y me alejan Cuando pasan por salpillo Quédense un ratito quietas No siquiera cuatro noches Se que entienden mis tristezas Me dice de siete mares Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo Un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme Justito a mi gran cariño Pero esa no fue mi vida Navegar es mi destino Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música A mí me gusta cantar cuando tengo que decir Lo canto por disipar cuando tengo que sentir A mí me gusta cantar cuando tengo que decir Lo canto por disipar cuando tengo que sentir Tierra caliente nos da este ritmo sin igual Que viva tierra caliente y sus modos de gozar Tierra caliente nos da este ritmo sin igual Que viva tierra caliente y sus modos de gozar Y sus modos de gozar Música 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 Guerrero esa es mi región Sus mujeres son de honor Te roban el corazón y te pagan con amor Guerrero esa es mi región Sus mujeres son de honor Te roban el corazón y te pagan con amor Tierra caliente nos da este ritmo sin igual Que viva tierra caliente y sus modos de gozar Tierra caliente y sus modos de gozar Tierra caliente nos da este ritmo sin igual Música 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 Que linda es esa mujer No me canso de mirar Pues ella se hace querer Por sus modos de bailar Que linda es esa mujer No me canso de mirar Pues ella se hace querer Por sus modos de bailar Tierra caliente nos da Este ritmo sin igual Que viva tierra caliente y sus modos de gozar Tierra caliente y sus modos de gozar Que viva tierra caliente y sus modos de gozar Y sus modos de gozar Música 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 Tú eres mi único amor Tú eres la luz de mi vida Tú eres mi amada querida La dueña de mi corazón Música Música Te quiero por siempre mujer Te quiero, te quiero, te quiero Por ser tu amor Por ser tu amor tan sincero No puedo olvidarme de ti Música Música Cuando estoy muy solo Me siento triste Pienso más en ti Tu beso recuerda todo mi cuerpo Y me hace vivir Que eres mi locura Eres mi ternura Por siempre mi amor Ojalá no cambien Esos sentimientos de tu corazón Y dale, dale solitario Y que viva tierra caliente Música Solo porque eres mujer Eres hermosa y divina Eres la luz que ilumina El alma de mi corazón Música Te quiero por siempre mujer Te quiero, te quiero, te quiero Por ser tu amor tan sincero No puedo olvidarme de ti Música Cuando estoy muy solo Me siento triste Pienso más en ti Tu beso recuerda todo mi cuerpo Y me hace vivir Eres mi locura Eres mi ternura Por siempre mi amor Ojalá no cambien Esos sentimientos de tu corazón Música Tú eres mi único amor Tú eres la luz de mi vida Tú eres mi amada querida La dueña de mi corazón La dueña de mi corazón Música Te quiero por siempre mujer Te quiero, te quiero, te quiero Por ser tu amor tan sincero No puedo olvidarme de ti Música Cuando estoy muy solo Me siento triste Pienso más en ti Todo eso recuerda todo mi cuerpo Y me hace vivir Eres mi locura Eres mi ternura Por siempre mi amor Ojalá no cambien esos sentimientos De tu corazón De tu corazón Ojalá no cambien esos sentimientos De tu corazón Música 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 Y nos vamos Hasta Ciudad Valles San Luis Potosí Música 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 Quisiste verme sufrir y llorar Música Eres cruel, eres cruel Música Pero eso caro lo vas a pagar Música Pero ella tendrá que sufrir Pero ella tendrá que llorar Pero ella tendrá que sufrir Pero ella tendrá que llorar Eso que ella me hizo a mí Dios se lo castigará Eso que ella me hizo a mí Dios se lo castigará Música 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 Que mujer, que mujer Música 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 Quisiste verme sufrir y llorar Música Música Eres cruel, eres cruel Música Música Pero eso caro lo vas a pagar Música Música Que mujer, que mujer Música 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 Quisiste verme sufrir y llorar Música Música Eres cruel, eres cruel Música 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 Pero eso caro lo vas a pagar Pero ella tendrá que sufrir, pero ella tendrá que llorar Pero ella tendrá que sufrir, pero ella tendrá que llorar Eso que ella me hizo a mí, Dios se lo castigará Eso que ella me hizo a mí, Dios se lo castigará Eso que ella me hizo a mí, Dios se lo castigará Te lo castigará Gracias por ver el video.